Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos de nuevo en Slime Rancher Vamos a continuar con nuestra pedazo de aventura a Huesome 10.0, chaval Vamos a ver hoy... bueno, me habéis dicho varias cosas, ¿vale? El otro día os dije, por ejemplo, que me dijerais la localización de algún... ¿cómo se llama, tío? De algún... ¡ah! no me sale el nombre ahora Joder, de alguno de los Slimes gordos, vamos, que para sacar llaves, ¿vale? Entonces, eh... tengo tres que creo que sé dónde están Y bueno, no sé si hay más en realidad Pero vamos a intentar ir a por ellos porque me habéis dicho que por lo menos dos de ellos tienen llaves Así que vamos a ir a por ellos, vamos a hacerlo ahí a Huesome Y también, otra cosa que me habéis dicho, muy importante, es que no junte a los derviche con los... Con los... ¿cómo se llama, tío? Con los cuánticos ¿Por qué? Porque pueden, al teleportarse, pueden destrozar cosas y no sé qué Que sinceramente, bueno, eh... tampoco los iba a juntar, sinceramente, porque ya tengo bastantes cuánticos y todo eso De hecho, estos igual los quito para hacer alguna otra fusión por ahí Porque los cuánticos son un poco... vamos a decir, un poco cansinos, ¿vale? O sea, me resultan un poco pesados Porque básicamente se están teleportando todo el día Está muy bien, te dan mucho de todo, pero... Hola, amigo Eh... podéis comer si queréis, ¿eh? Ahí está, bien, 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 bien Vale, me habíais dicho esto Que... mira, fíjate, una cosa que yo no sabía Y es que se podía recolectar todo con el... con el botón este Así que yo no lo sabía, sinceramente Muchas gracias, compañeros de un celuvoide Eh... bueno, de hecho, dale otra vez Ahí está Vale, vamos a vender todo esto y nos vamos a ir a por los Gordon Flash Porque... Very importante ir a por los Gordon Flash esos Eh... porque quiero las dos llaves Eh... bueno, sí, sí, sí De verdad son dos llaves, ¿sabes? Porque me habéis dicho que por lo menos son dos A lo mejor son tres incluso Eh... así que, bueno, vamos a ir a por ellos Uno, por ejemplo, está en un sitio que creo que no he visitado Y que no sé cómo lo voy a hacer Porque creo que hay que ir volando Supongo que podré ir volando, tal cual Y tal Que es básicamente... Eh... me, 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 me Aquí, está por aquí, por esta isla No la he visto Todavía no he ido a esa isla Así que, eh... bueno, vamos a intentarlo Y... tenemos más localizaciones Otro es en las ruinas, me habíais dicho Creo que era por aquí Uno era por aquí Y otro me habíais dicho en la esquina En la esquina derecha Yo supongo que será por aquí Así que... Vamos a ir para allá Vamos a ver qué tal Y vamos a... A intentar capturar A estos compañeros Que por cierto, espérate Porque todavía No me acuerdo cuáles eran Creo que uno era el boom Que son gallinas caramujo Vale Tenemos que llevar carne El otro era el de cristal Tenemos que llevar cebolla Y el otro era... No me acuerdo cuál me habíais dicho, tío No sé si me habíais dicho a tigrado O era el cuántico No me acuerdo No... voy a llevar Creo que... Creo que era el cuántico, ¿vale? Creo que era el cuántico Vamos a ver Eh... sí Creo que era el cuántico Espérate Vamos a ver Vamos a pillar De aquí los limones Porque creo que tenía guardados Unos cuantos limones Si no recuerdo mal Bueno, vamos a dejar Las peras estas Porque... Madre mía Peras de estas Tengo, chaval, para regalar Que podría haber alimentado También a esos Ciertamente Pero... No lo he hecho Vale Limones no tengo De momento, tío Porque los acabo de gastar En alimentar Vale, pues no pasa nada Vamos a ir a por las cebollas Y nos vamos a ir Cagando Lo que viene siendo Leches Estamos yendo ya camino A la zona, ¿vale? Eh... Y estoy pillando Todas las gallinas Que me he encontrado Eh... Aparte, en mi base He estado farmeando Un rato Y además llevo Por si acaso Las escaramujo, ¿vale? Llevo 50 normales Con lo cual Con esto El boom Ya lo deberíamos tener Problema que tenemos Vale Es que el otro El cuántico, por ejemplo No tenemos los... ¿Cómo se llama, tío? No tenemos los limones Porque básicamente Estaban cultivándose Tengo que poner otro árbol En la base, por cierto Porque si no Va a ser un coñazo Eh... Demasiado importante Y el otro Comía... ¿Qué comía, tío? Comía, comía, comía Fruta El cuántico Y el otro Que era el... Eh... Cristal Comía verduras, ¿vale? Llevo 14 de cebolla extraña He dejado una plantación De cebolla extraña En la base, ¿vale? Pero, por si acaso Pues me traigo 40 y pico zanahorias O sea, nos va a dar De sobrísima Pero de sobrísima Para... Para capturarlo también Y a ver si sacamos las llaves Tío, lo de las llaves Eh... Quiero abrir el que... La puerta esta que hay Donde las ruinas antiguas Porque sinceramente No sé lo que hay detrás Y me... Me interesa bastante Abrir esa zona Porque no... No sé lo que es Y lleva desde... Desde que fuimos a las ruinas Que a lo mejor hace... No sé 6, 7, 8 capítulos Por lo menos Eh... Llevo pensando En qué carajo Debe haber detrás de esa puerta A lo mejor luego es una... Una bazofia Probablemente Va a ser una bazofia Jejeje Pero bueno Me hace ilusión Vale, pues ya estamos En la siguiente zona En las ruinas Estas de aquí Y... Eh... A ver Vamos a ver Quiero ir primero Quiero ir aquí Entonces Vamos a ir por la derecha Porque necesitamos Abrir Eh... La puerta Que ya para... A ver No, espera Espera, espera Tenemos que primero Abrir esta puerta Sí Abrimos por... No, espérate What the fuck What the fuck What the fuck Ahora, vale, vale Por aquí Tenemos que abrir esta puerta Para ir por allí Vale Y ahora Vámonos Para el camino Este siempre es el camino Que utilizo para ir a... Al desierto, vale No sé si es el más rápido Supongo que sí Pero es el que siempre utilizo Vale A ver Estamos Eh... Puente ¿Dónde está el otro puente ese Que está ahí marcando? Ah, amigo Nunca me había fijado en ese puente, tío La cosa es Yo puedo Puedo Vamos a ver Voy a ir, vale Tiene que haber un teleport A esa zona o algo, ¿no? Porque, o sea No me creo que tengas que ir Siempre por aquí Porque esto es un Fucking peligro, tío Esto es un fucking peligro De hecho Ni siquiera sé Si es por aquí Por donde debería ir Eh... No No se puede pasar a esta zona ¿Por dónde se va a esta zona, tío? Tiene que haber algún teleport Que me haya dejado en algún sitio Porque yo a esta zona No sé cómo ir Porque por aquí me estoy dando cuenta Y yo por aquí No me deja pasar, tío ¿Cómo carajo Se va a esa zona, compañeros Del celuloide? Vamos a ver Voy a intentarlo, eh Voy a intentarlo Pero yo creo que no se puede, tío No, no se puede Está bloqueada esta zona Ostras Qué fucking putadón, tío Qué fucking putadón Bueno, no pasa nada Pues vamos a ir al... A ver Por aquí Me habéis dicho que está uno Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale Este es el... ¿Cuál es este? El cuántico, vale El cuántico ya lo tenemos localizado Perfecto Pues tenemos que ir a por el otro Porque ahora mismo Es el único que podemos Eh... Hacer Que es el boom Y el boom creo que estaba aquí Por lo que me habéis dicho Estaba por esa zona Así que vamos a... Coño, vaya tirón que me acaba de pegar Vamos a ir por allí Y vamos a ver si lo encontramos, tío Porque no sé en qué zona está exactamente Me habéis dicho que estaba Como entre dos partes de agua Se supone que estamos cerca de la zona Así que tiene que estar... Ah, míralo Míralo, míralo, míralo Hola, amigo Vale Genial No me lo puedo creer ¿En serio? O sea, tengo que ir por... Tío Me estás vacilando Me estás vacilando O sea, parezco horror en la red Me estás puto vacilando, tío En serio O sea ¡Oh! Tengo que entrar por el otro lado Porque está mirando para aquel lado, tío Vale, espérate A ver Tiene que haber por aquí una bajada, ¿no? Eh... ¿Y por dónde? ¿Por dónde bajo, tío? Vale, creo que finalmente He encontrado por dónde es Madre mía, tío Llevo dando vueltas cinco minutos Y resulta que estaba al lado, tío Bueno, da igual Vamos a darle las gallinas Las gallinacas Eh... Prefiero darle las normales, tío Que las escaramujo Porque total Estas no me... No me cuestan nada, ¿sabes? Me las han regalado Como quien dice Vamos a darle... Ahí está Vamos, explota, amigo Vale Eh... Ah, sí Mira, llave ¡Uh! Vale, a ver Con todos mis respetos Eh... Los slimes estos Me... Como que me dan bastante igual ¿Vale? A ver Sus venís aquí Porque... No quiero que me molestéis mucho ¿Vale? Porque hacéis damajes Vale, perfecto Pues aquí tenemos Otra llave ¡Oh, yeah, boy! Creo que... ¿Esto qué es? Ah, zanahoria Vale, vale, vale Eh... Claro Con lo siguiente ¿Qué podemos hacer, tío? Me da un poco igual La verdad Porque... A ver Es que... Me rayo un montón esto ¿Vale? Y el otro slime No lo podemos conseguir Ahora mismo Con lo cual Vamos a ir a abrir La puerta Que yo quería abrir ¿Vale? Vamos a ir a abrir La puerta que yo quería abrir Porque... Básicamente Eh... Tenía pensado Digo, bueno Si me da para sacar dos llaves Vamos a esa zona Y vamos a abrir La otra puerta Que me queda Que creo que está En la... En el desierto de cristal Si no recuerdo mal Ha hecho... He hecho hasta una rima, tío Es buenísimo Es buenísimo Y... Eh... Pues quería abrir las dos puertas Pero la verdad es que creo que no me va a dar para las dos Así que... Coño ¿Por dónde? ¿Por dónde voy ahora, tío? Es que... Malditas ruinas, eh De verdad La primera vez que viene Es súper bonitas Pero luego Es que son asquerosas Porque... Es todo... Eh... Súper lioso, tío Claro, la primera vez que vienes Y eso... De lujo Si tienes que andar entre ellas Es un asco Pero, bueno Si pasas de largo Bueno, está... Está... Está bien Vale, a ver Vamos a ver Vamos a abrir esto A ver ¿Qué puede haber aquí, tío? Si es que tampoco hay nada aquí Yo creo que esto va a ser una puerta Para... Para el bosque este, tío Y... Y no va a valer para nada Pero bueno Le voy a dar Vamos a darle ¡Ay, mira! La luz No me había dado cuenta Vale Oh, mira Vale De momento no hay nada Pero esto... ¿Esto qué es? Esto es un bosque Vale, vamos a pillar las gallinas escaramujo Vale, que veamos Porque ya que las tenemos en el inventario Pues está de lujo Porque luego se las damos de comer en... A los... A los... A los compañeros Vale Y... ¿Dónde... ¿Dónde carajo estoy, tío? Aquí no hay absolutamente nada ¿Esto qué es? Vale, zanahorias ¡Wow! Muy bien ¡Qué guay! Zanahorias, tío Lo que yo quería Justo ¡Oh, qué bonito, tío! Esto me encanta Sí Súper decoración Vale, vamos por aquí A ver ¿A dónde vamos? ¿Ves? Une con el bosque este de las narices, tío Pero... Pero... Pero si... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja! Lo único que ha hecho Es hacerme un pasadizo al bosque A ver Que está bien Pensándolo bien Está muy bien para una cosa Y es que básicamente Ahora lo que supone Es que yo tengo que andar muchísimo recorrido menos Para ir hasta... Hasta el desierto, ¿sabes? Pero por lo demás, tío Macho, dame... No sé Esfuérzate un poco Dame algo más, ¿no? Vale, pues aquí estamos Vamos a darle de comer, tío La gallina escaramujo A estos Vale Los Buns solo los tengo mezclados con estos, tío Mmm... ¡Hola! No os pongáis así, hombre Ah, bueno Y con estos también Vale Perfecto Pues ahí está Bien Esto también come en carne Venga, tío Os voy a dar Porque me da toda la pereza ¿Vale? Así que os voy a dar de esto Perfecto Vamos a dejarlas aquí Vale, bien Vale Vamos a recoger todo esto Esto vamos a dárselo a los... A los que hay aquí abajo ¿Vale? Y vamos a hacer una plantación De los... De los... ¿Cómo se llama, tío? De los limones Porque... Es que lo necesitamos, chicos Porque si no Esto va a ser un asco Para sacar el maldito... ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Pero qué haces aquí, colgado? Ven aquí Ven aquí, anda Ven aquí Porque te voy a dar... Te voy a dar hasta en el carnet de identidad Compañero Vale Ahí va Bien Esto ya está, ¿no? Sí, sí, sí Vale Madre mía, tío Es que... Qué asco los cuánticos Son muy pesados, tío Son muy pesados Vale No te enfades, hombre Está tonfadao Otro, tío Pero bueno Pero vamos a ver Que me he ido cinco minutos De la base Y ya os estáis escapando Vale, pues eso Vamos a hacer otra plantación Porque si no va a dar mucho asco Para sacar para el cuántico Voy a dejar varias cosas hechas Y creo que lo vamos a despedir Cuando eso, ¿vale? Vamos a ver Vamos a hacer esto Vamos a dar nabos plateados También a los mosaicos, tío Y después Pues me despediré Venderé todos los plorts, tío Porque quiero sacar dineros Y pues eso Pues ahí lo dejaremos Vamos a ver Espérate De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a recolectar Todos los plorts Cuando estén Y después Ya verás tú ¡Oh, vaya dineral, chaval! Otra cosa no, tío Pero nabos plateados De estos Bueno, tenemos Pero a dolor, ¿eh? Pero a dolor Madre mía de mi vida, tío Mira, mira, mira Voy a darles ahí de comer Tal cual ¡Hala, hala, 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 hala! Que salen volando ¡Mira, mira! Pero, tío Espérate Os voy a echar aquí Porque os veo súper enfadados, tío Y así no os van a llegar Los nabos nunca O sea, suena muy raro, ¿vale? Pero es que no, no, no No tiene sentido, tío Venga, os lo voy a dejar ahí también Madre mía, tío Con los nabos ¡Carao! Vale Y esto está perfecto Vale, aquí tengo para cultivar Venga, vamos a cultivar Vamos a poner un jardín Y el jardín Vamos a ponerle nutriente Irrigador No sé qué leches en vinagre Y vamos a hacer aquí un limón ¡Ahí estamos! Coño Una pintada ¿Qué haces aquí fuera, compañera? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Creo que por culpa De los derviche Vale Con los tornados estos Se me salen las cosas De su sitio ¡Ostras, tío! ¡Acabo de flipar! ¡Ja, ja! ¡Acabo de flipar! Vale, vale, vale Espérate Vamos a recolectar esto Y a vender todo, tío Voy a vender todos los plots Ahora mismito ¡Ostras, tío! Que se me están saliendo de la base Y se acaba de juntar un mosaico Que se había salido Con esto O sea, tengo que tener muchísimo cuidado, eh Porque si no con los... ¡Madre mía, tío! De hecho, voy a tirar alguno fuera Porque... Esto es un peligro, tío Con lo de los Tars Vale, pues ya vendió más o menos Todos los plots que tenía por aquí Así que, antes de irme, tío Voy a comprar una recompensa de estas Ahí está Y vamos a comprar un juguete Porque me dijisteis que Cada uno en un... Cada juguete es de cada... O sea, es de diferentes slimes ¿Vale? Entonces, esto es para los gatos Me lo imaginaba Pero me parecía divertido ¿Vale? Entonces, esto es para los radioactivos Vale Vamos a comprarle esto a los radioactivos Porque creo que para los radioactivos Está bastante bien Porque si no... ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Venga, ala Ahí lo tenéis A jugar, compañeros Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado súper bien Como siempre Espero que vosotros también Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! No, 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 no. ¡Gracias!